Vale. Y entonces, claro, ¿tú acabas de hacer la portada de Men's Health? Bueno, ha pasado un tiempo. Había pasado un tiempo, pero quiero que la gente vea el nivel físico que tenías. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Y entonces... Porque se te notan todos los músculos. Os metéis los dos a hacer esta serie, que yo entiendo, Martínez, que cuando dice, oye, Nacho Vidal, ¿te apetece hacerlo? Al principio, la petición es marciana, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo, sin darme cuenta, llevaba desde los 12 años ya preparándome para el personaje. Entonces, no podía dejar pasar esta oportunidad. Pero claro, ¿seguiste este cuerpo durante todo el rodaje o qué? Pasé mucho hambre. La verdad, para mí, una de las herramientas para construir este personaje era mantenerme alejado del catering, ¿sabes? Yo llegaba por la mañana, estaba en los bollos, la mesa con las cosas y yo siempre miraba hacia otro lado y pasé mucho hambre. La dieta era cafeína, uñas y nicotina. Y sale ahí, sale ahí. Y ese fue el resultado. Y claro, y esto, cuando le viste... Claro, tú eres Tony Roca, que Tony Roca es el rival más grande de Nacho Vidal. Los dos competían literalmente por ser las superestrellas del porno. Tony Roca era la estrella antes de llegar Nacho Vidal con sus extraordinarios virtudes. Pero eso fue un poquito lo que pasó, sí. Hay 25 centímetros que, según los midas, las cosas pueden ser grandes o pequeñas. Pero es que lo que importa no es el tamaño del barco, es el movimiento de las olas del mar. ¡Oh!